Mariposa Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al verdad me amore así Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al verdad me amore así Mariposa con el bello Preferiste un amor a qué Mariposa con el bello Nunca, nunca te irás a mí Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al verdad me amore así Diciste que me enamore Con tus ríos y colores Lograste que por ti llore Al verdad me amore así Es, eso Pero toda la mariposa Y yo de todas mujeres the mother you lie ¡Eso! Eh... Aripaza te va volando de gran semblanza y sin secar Que cada día una flor y por la noche su nuevo amor Hiciste que me enamore con tu ríos y colores, lograste que por tu ríos andes a enamorar así. Mariposa mujer que viene, preferiste enamorarte, mariposa mujer que viene, nunca nunca te tiraste a mí. Hiciste que me enamore con tu ríos y colores, lograste que por ti llore al lugar de amor así. Quisiste que me enamore, con tu ritmo así a colores Lograste que por él llore, a intentar mi amor así ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡A la venta sin casura! ¡Y las chicas! 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 ¡ Estás pasando mucho tiempo Desde que tú me dejaste Y no pensaba y se me tiró Málame Ahora quedan cintas grises Ya no quiero tu amor Hace rato la herida que Dejaste en tu voz Yo te olvidé, yo te olvidé No quiero más tu amor Vente ya por tu amor Que tú me dejaste en ti Y sigas grises Sigas grises Con Doña Fete Saludos el río Y sigas grises Saludos el río Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste No pensé, 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 pensé Ahora que las ciencias dices, ya no quiero tanto Hace rato la vida que dejaste tu amor Se terminé, se terminé, no quiero más, por favor Ven, por favor, que tú dejes de vivir, sigas de vivir ¡Seguimos! Amigos, amigas, 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 amigas Felicidades ¡Cabana! Al momento Al momento Que eres tú, y si te amanecés, ya no voy a salir Al momento Que eres tú, que siempre teomi a Dios y a que nada Te equivocab 신나 y me tejás Y tu boca de verdad, si no es la que hacer de ver Sé que tu me cortabas, tu me hicimos solo amor De la que me doblé, me dijiste mi amor Sé que tu me cortabas, tu me hicimos solo amor De la que me doblé, me dijiste mi amor Tiene tan mujeres solteras esta noche, las mujeres solteras No 보면 solteras y no�as solteras Boy, yo g为什么 Si yo que todo te lo diré, si me diría Si yo que el amor de amor de mi familia Algo se ha olvidado bien lo que hubiese sido Y gozando para el mañana y cargarle al olvido Mujer que por ti quiero Te voy a hablar en tu vida No te lleves la manera Tu vida es sin tu hogar Seguiré mi canto Para ganar más la fe de mi sueño de roja Aunque te lo estés Seguiré mi canto Seguiré mi canto Aunque te lo estés Como me ha dolido Cuando me viste Que me ha hecho el olvido Como me ha dolido Echame el olvido Como me ha dolido Que me ha hecho el olvido Seguiré mi canto Que se lo desvade Feliz cumpleaños Seguiré mi canto Así que rimo la gente bonita, que está bailando y gozando Salud, salud, seguimos tomando, seguimos brindando.